Como cuando usas un águila para asustar gaviotas. Esta ave ya es más obediente que muchos perros que conozco. Aquí se van, se van las gaviotas, es lo que queremos, y llega un cuervo a decirle, no molestes a mis amigas las gaviotas, ahí está, le voy a silbar, vieron, ahí está, ahí viene, regreso. Muy bien, lo hiciste perfecto, a tu caja, gracias, ya se me tiró ya su caja, así es, Susy. Ahora pueden seguir con el proceso de manejo de basura y las aves están a salvo. Gracias.